...a Antonito Tarragó, decían que somos cantores populares, que igual cantamos del litoral y por eso les gusta, vamos mucho al litoral porque les gusta como hacemos la música del litoral vamos a Cuyo y cantamos como los Cuyanos y acá en Buenos Aires intentamos cantar tangos como los porteños pero es un poco más difícil Vamos a ver qué pasa cuando intentan cantar tangos como los porteños con esto ya nos estamos despidiendo pero quiero escuchar un popurrí de tangos por los quillaguases A ver Caminito que el tiempo borra que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estaba, bordado de tren con mi junco sembrón Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo de Dios Como el placer del aire, así era ella, igual que la flor Prendido a su ramazón, oh cuánto lloré, oh cuánto lloré, oh cuánto lloré, porque me dejó Como el clave del aire, así era ella, igual que la flor Amén, oh cuánto lloré, 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 oh un dulce enhorada de mi vida, y el testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo veo en la luz, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verdad eres mi consuelo. Adiós, mamma mía, me voy. Me voy, pampa mía.